El Papa Francisco cumple años y para celebrarlo ha decidido eliminar el secreto pontificio para los casos de pederastia, la única medida seria de la Iglesia en este asunto desde que reconoció y pidió perdón por los abusos cometidos por sus clérigos. Este secreto no hay que confundirlo con el secreto de confesión, ese sí se mantiene, es decir, los curas no entorpecerán las investigaciones en un caso de abuso, pero sí mantendrán el silencio si en el confesionario otro clérigo les cuenta lo que ha hecho o lo que conoce. Las víctimas pidieron que encausaran los casos, pero el secreto de confesión les exime de denunciar. La decisión del santo pontífice no cambia mucho las cosas. La curia estará obligada a reconocer el problema, pero apenas pone soluciones sobre la mesa. Y son demasiados casos de abusos. Tan solo en Estados Unidos se contabilizaron más de 300 sacerdotes acusados de agresiones sexuales. Pensilvania cuenta con más de mil víctimas afectadas. En España a día de hoy conocemos la existencia de más de 100 casos destapados por abusos sexuales a menores, que el secreto pontificio ayudó a ocultar. En Alemania, poco antes de la cumbre contra la pederastia organizada por el Vaticano, salieron a la luz 3.677 casos, cometidos por 1.670 clérigos en 70 años. En Latinoamérica, una nueva oleada de denuncias, en concreto mil, han puesto de nuevo el ojo sobre la cuestión. Estos son solo algunos ejemplos, porque la Iglesia mantiene aún en la sombra muchos otros.